Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Lina Ferrer. El día de hoy vamos a preparar una deliciosa receta de alitas en salsa de búfalo. Es una receta para chuparse los dedos y la vamos a estar acompañando con un aderezo de queso azul. Es muy sencillo y yo estoy segura que vas a amar esta receta. Aprovecha que este fin de semana tenemos final en el fútbol o por qué no para este domingo familiar. Por favor, si te gusta la receta, ayúdame en suscribirte, regálame tu dedito arriba. No escatimes de tu dedito arriba, la verdad es que esto me ayuda muchísimo para poder llegar a mucha más audiencia. Por favor, déjame un comentario de qué piensas de esta deliciosa receta y por favor, ayúdame a compartir este video en tus redes sociales. Yo soy Lina Ferrer y ¿cómo le vamos a hacer? Pues le vamos a darle. Te voy a dar la receta para un kilo de alitas, una taza de harina de trigo, vamos a agregar una cucharada de ajo en polvo, cebolla en polvo, páprica y sal al gusto. Incorporamos todos los ingredientes y una vez cocidas nuestras alitas, las vamos a llevar a empanizar con esta mezcla. Freímos en aceite bien caliente. Retiramos el exceso de grasa y ahora vamos a preparar nuestra salsa. Vamos a poner 450 mililitros de salsa búfalo y 45 gramos de mantequilla en temperatura ambiente. Incorporas y así queda nuestra salsa. Revolcamos nuestras alitas en la salsa, reservamos y ahora vamos a preparar nuestro aderezo. Vamos a utilizar una yema de huevo, una cucharada de mostaza, ralladura de piel de medio limón, queso azul, también procura que esté en temperatura ambiente y con ayuda de un batidor incorporamos. Y mira que deliciosa queda esta receta, espero que la prepares conmigo y la disfrutes porque queda deliciosa. ¿Y qué tal? ¿Qué te pareció esta deliciosa receta, Dalitas? ¿Verdad que la vas a estar preparando conmigo? Pues a ver, vamos a probarla, a ver qué tal nos quedó. Mira qué delicia. Vamos a ponerle aderezo de queso azul y vamos a probarlas. Está exquisito. Si te gustó la receta por favor no te olvides de suscribirte, ayúdame a compartir este video en tus redes sociales y nos vemos para nuestra próxima receta. Bye. Chau.